Raimundo Cruz, entrevista a... Mauricio, se saluda Raimundo Cruz, 50 ciudades del país enlazan en este momento y más tarde, noches, esta entrevista la vamos a poder ver pues en todo el territorio nacional y en el mundo entero en el portal www.enterados.com.mx Mauricio, muy buenas tardes Hola Raimundo, muy buenas tardes, un gusto y un placer siempre saludarte Mauricio, me imagino que tú como presidente del Consejo Mundial de Boxeo debes de estar consternado, debes de estar también sorprendido por la muerte de este joven luchador, además destacado empresario ya el perro Aguayo Junior pero me llama la atención que no es un hecho aislado la muerte en el deporte pues es una constante y en el box por supuesto no es la excepción Mauricio Pues sí, lamentablemente es un suceso que ha sacudido a todos los que estamos en el deporte y más en un tema que se ha visto mucho en los medios es una escena dramática, trágica siento que es un accidente del deporte yo creo que sería irresponsable señalar culpables o señalar reacciones de ninguna índole la comisión de lucha tiene sus procedimientos yo siento que esto se da como un accidente como ha sucedido en el boxeo y en todos los otros deportes y esta es una llamada, atención, una invitación y más una motivación a todos los que podemos hacer algo para seguir trabajando en tratar de minimizar los riesgos que hay en deportes de contacto Mauricio, fíjate que dices deportes de contacto hemos sabido en el hockey, en el boxeo, en estas luchas ahora donde se van golpes y piernas y todas las partes del cuerpo oye, el fútbol no es un deporte de contacto ya ha habido muchas muertes últimamente en distintos lugares del planeta lo último que recuerdo es un joven que se dio varias vueltas después de haber anotado un gol creo que esto fue en la India, en algún país por allá muy lejano y se tronó la cervical y se murió cuando estaba celebrando o sea, accidentes se le pueden dar a cualquiera en cualquier momento sobre todo a quien está dedicado como bien dices tú a un deporte sobre todo de alta competencia, de alto riesgo Mauricio, pero llama la atención un asunto creo que son muy distintas las condiciones de un luchador en México y no hablemos de más deportes al boxeo, son deportes de contacto pero da la impresión que en el boxeo creo que hizo mucho tu padre en este sentido y creo que estás haciendo tú un camino también muy adecuado donde hay una enorme protección para el boxeador y además los dividendos económicos creo que son muy diferentes creo que si hay diferencia entre el boxeo y la lucha Mauricio, tú que estás al frente de los organismos más importantes del boxeo en el mundial sí, hay muchas cosas que se pueden hacer hoy tuve una plática muy agradable y salió inclusive la propuesta de crear algún organismo nacional donde podamos compartir lo que hacemos en el boxeo y quizá en otros deportes invitar a todos los que pertenecen a la lucha libre a implementar algunos procedimientos, protocolos, exámenes médicos hay muchas maneras de prevenir yo siento que este tipo de accidentes como el que se vio en Tijuana muchas veces vienen con lesiones ya de gimnasio o de algún pleito callejero o de alguna lesión casera o de alguna lucha anterior porque son accidentes repito, tuvimos una muerte en Australia la semana pasada en boxeo dos boxeadores invictos, jóvenes fue una pelea muy pareja a ocho rounds no hubo gran castigo y el muchacho de Australia se sintió mal a la media hora estando en el vestidor y falleció entonces muchas veces tenemos ya una lesión o una hay componentes que hay seres humanos que no tienen la misma capacidad de soportar golpes por ejemplo en Indonesia hay una sustancia en el cerebro de aquella región que les causa problemas y hay más probabilidades de lesiones fatales nosotros hemos hecho estudios durante muchísimos años de todo tipo que queremos compartir con la lucha libre y tomar este caso, esta tragedia como motivación no para señalar a nadie ni para buscar culpables sino para que nos lleve a que este es bajo la bandera del perro que todos nos juntemos y veamos que se puede hacer para normar un poquito más la lucha libre licenciado estamos entrevistando al licenciado Mauricio Sulemán presidente del Consejo Mundial de Boxeo el organismo más importante de boxeo en el mundo entero tenemos la fortuna de que sea mexicano y doble fortuna porque es amigo de este espacio informativo de este servidor de esta casa que es Cadena Raza Mauricio algo bien importante y hay que decirlo tú como presidente del organismo de boxeo pues más reconocido en el planeta tú avalas una pelea de boxeo cada dos meses mínimo un peleador no pelea cada ocho días ni pelea dos o tres veces a la semana tiene una preparación exhaustiva en boxeo y además debe de llevar un reconocimiento médico una alta médica para que pueda pelear vaya un boxeador tiene un cuidado creo que hasta lo máximo que se puede dar un luchador no un luchador pelea hoy lucha hoy puede pelear pasado mañana en la semana se puede aventar tres cuatro luchas por una paupérrima cantidad de dinero que no es el caso del boxeador creo que si hay diferencias abismales económicas pero sobre todo en el cuidado de la salud de los deportistas Mauricio entre la lucha y el boxeo si definitivamente en el boxeo hace 60 años hace 50 años ha ido cambiando hemos sido antes boxeaban mucho más seguido hasta que se detectó que pues hay lesiones que se acarrean y que hay que tener cuidado hay que hacer exámenes médicos en los trinofalogramas resonancias magnéticas ahora el boxeador tiene que tener una licencia obligatoria con un examen médico anual un examen médico antes de la pelea y después de la pelea entonces si hay muchas cosas que se pueden compartir que se pueden implementar y que se vaya pues bajando el riesgo hay procedimientos en las arenas todo tipo de protocolos cuando hay una lastimadura y yo si quisiera ofrecer todo el apoyo que podamos dar como miembros del boxeo a la comunidad de la lucha libre y de las artes marciales mixtas para que nos apoyemos porque esto no es un accidente de un deporte es un accidente que le pega a toda la sociedad de nuestro país ya de nada más debería debería ser y no porque estamos platicando contigo Mauricio Salamán presidente del Consejo Mundial de Boxeo deberían de tomar el ejemplo del boxeo deberían de tomar el ejemplo del cuidado que se le da a un boxeador repito un boxeador no pelea si no es después de dos meses la última pelea tuvo que ser como mínimo dos meses un luchador pelea tres cuatro veces por semana sin el cuidado además los montos económicos son muy distintos Mauricio me da mucho gusto saludarte ojalá próximamente podamos verte y platicar más a detalle y a lo mejor este tipo que la muerte de este gran personaje de la lucha sirva que sea un rejón en la vida de los deportistas sobre todo de la leche libre de todos los deportistas de este país y del mundo porque creo que habría que cuidar más la integridad física como muestra están ustedes el Consejo Mundial de Boxeo Mauricio